Esta mañana el ingeniero Francis Pavón, alcalde del Cantón Walaquiza, recibió a 35 turistas, entre estudiantes y docentes de la comunidad educativa bilingüe cristiana Israel, quienes vienen a realizar una gira de campo con el objetivo de conocer los atractivos que ofrece la Amazonía, además de conocer más de cerca nuestra cultura shuar. Ellos estarán por el lapso de dos días recorriendo emprendimientos y lugares turísticos que posee nuestro Cantón. Quiero agradecerles muchísimo esta acogida, esta bienvenida, muy especial para todos nosotros. En realidad, como institución educativa, hemos querido que nuestros estudiantes conozcan lo que es el Oriente. Y es un espacio tan lindo de aprender mucho de la cultura, de la etnia de aquí. Uno de los productos más importantes que en este momento tienen los cantones, las ciudades, es el producto turístico. Quiero felicitarle inclusive por este proyecto de afianzar el turismo y las rutas, las cosas tan lindas, los recursos que tenemos aquí, hacerlos más viables para que sea el atractivo de cuánto gente quiera venir a conocer acá. Administración 2019-2023. Gualaquiza tiene futuro.